... Soy Darío Barrio, cocinero, ante todo soy cocinero del restaurante de la Sabasa en Madrid, la calle Villalaz... ...y también soy un enamorado de los espacios abiertos, del deporte, de los retos, de la aventura, de la vida... ...me encanta vivir y lo que tengo claro es que esto no es para siempre, es efímero... ...y pretendo vivir la vida a tope hasta que me dé. Yo empiezo a saltar de avión en SkyTide en el 95 y ya el paso al base, al salto base es una evolución lógica... ...porque bueno, soy enamorado de los espacios abiertos y es como esa vuelta de tuerca que le das al paracaidismo de avión. Lo más complicado en mi día a día es la gestión del tiempo, porque es de lo que más carezco... ...y tengo un oficio, soy cocinero, que absorbe mucho tiempo y tengo muchos hobbies... ...autor que me gustan mucho y que necesitan también un tiempo y gestionar la agenda es muy complejo. ¿Qué hago? Lo que no hago es perder el tiempo y priorizar, ¿no? Si no estoy trabajando lo que no hago es cosas que están muy bien, pero el coste que tengo... ...si me voy a tomar más cañas a la tina es que dejo de entrenar, dejo de saltar o dejo de hacer las actividades que me gustan. Entonces priorizo y siempre que la he metido lo permite, eso te lleva a que tengas... ...bueno, los amigos los tengas que seleccionar mucho y los amigos con los que comparto ahora mi ocio... ...pues son Carlos Suárez y Armando del Rey que comparten mis mismas aficiones y estamos haciendo nuestras cositas. Este deporte con el tiempo, pues conoces a... ...a compis que se convierten en amigos muy cercanos, nada... ...creo que hermana más que saltar y compartir ese miedo y al llegar... ...te fundes un abrazo siempre, ¿no? con el que salta. Yo con mi amigo Armando, con Armando del Rey y con Carlos Suárez que nos presenta Manolo Chana... ...pues creas un vínculo muy cercano y Carlos viene del mundo de la escalada y... ...y nos enseña a los saltadores base o a los más cercanos... ...unos éxitos que nosotros no conocíamos y que no teníamos acceso a ellos, ¿no? Diciendo, no sé, Gallo, si no sabes escalar ni te planteas que haya ahí un salto, ¿no? Entonces te daré un abanico muy interesante y que a mí personalmente es el que más me atrae... ...porque me gusta saltar pero si el salto es la guinda de una aventura... ...vale, si aunque no haya salto ya es un contacto con la naturaleza tal y es brutal... ...pues mejor. Mi salto más difícil... ...jo, ha habido... ...es como si me preguntas cuál ha sido mi novia más guapa... ...ha habido tantas... ...muy guapas que no me acuerdo... ...o sea que no me acuerdo que no sé cuál elegir... ...ha habido tantos saltos complicados... ...distancia mínima... ...yo te puedo decir... ...la mía es una antena que hay en... ...en Toledo de 65 metros... ...y es un salto bajo... ...en el momento que tienes un compi abajo en el landing y puedes hablar sin radio... ...oye, ¿qué tal? ...que voy y tal... ...y te puedes comunicar con él sin... ...sin nada... ...o el tipo de hacer una foto en el landing tranquilamente... ...es que el salto ya es bajo, ¿no? ...esto es como una lavadora... ...cuando más programas tiene la lavadora... ...y más digital y más historias... ...más fácil es que se rompa... ...y que funcione menos y... ...más complicaciones... ...en el base no tienes... ...second chance, ¿no? ...entonces... ...cuanto más básico sea... ...menos probable es que se estropee... ...no sé... ...¿te has visto algún botijo que se rompa... ...el mecanismo de un botijo... ...joe, es que no me sale bien, tal... ...tengo que llevarlo al taller... ...un botijo es tan simple que funciona siempre, ¿no? Mi primer pirueta fue en... ...en Noruega... ...saltando una pared de mil metros... ...y cogí y me hice un... ...un mortal inverso... ...y ahí... ...no te enseña a nadie... ...es como diciendo, tío... ...voy para delante y... ...pues tiro la cabeza para atrás... ...y ya irá al cuerpo... ...y luego resulta... ...que... ...que... ...los que hacen las piruetas... ...los saltadores de trampolín... ...la cabeza no la desean para atrás... ...porque pierden la orientación... ...entonces saltan los brazos... ...hay una técnica, pero son tíos... ...los saltadores de trampolín... ...la élite... ...que entrenan todos los días... ...doble entreno... ...en mi caso no fue así... ...en mi caso fue coger Noruega... ...y digo, tío... ...me voy a dar un mortal inverso... ...y yo... ...pum... ...y el segundo mortal inverso... ...fue con mi amigo Armando... ...que fue su primer mortal inverso... ...y mi segundo... ...y nos hicimos un two way... ...los dos saltando a la vez... ...insincronizado... ...espectacular, ¿no? ...que pasa que uno no te enseña a nadie... ...y dos... ...no tienes... ...margen de error... ...si sale, sale... ...si no sale... ...eh... ...game over... ...tuve el error de intentar un... ...un salto... ...nuevo... ...que era un mortal en lugar inverso... ...hacia adelante... ...en un edificio... ...y... ...y... ...error, ¿no? ...porque... ...fui con mucha fuerza... ...pensando que era un salto abajo... ...y que tenía que hacerlo muy rápido... ...y... ...y... ...y aunque yo intente parar la rotación... ...siguió para adelante... ...entonces... ...hice el mortal y medio... ...el lugar de un mortal, el mortal y medio... ...entonces ya abres de cabeza... ...entonces... ...se me enredó un poco el equipo... ...tal... ...y... ...se abre la campana... ...y dices... ...vale... ...ha funcionado... ...porque nunca tienes la garantía al 100%... ...de que esto se abra... ...entonces... ...es un regalo... ...o sea... ...es un regalo... ...la explosión de que se abre la campana... ...guau... ...menomenal... ...pero como lo que pasó a Carlos en Galayos... ...vale... ...el salto han acabado... ...he saltado... ...se abrió la campana... ...pero ahora le toca aterrizar... ...entonces... ...y ya al momento que tomas tierra... ...pum... ...es el subidón de alegría... ...el otro día salté en Noruega... ...me vi a una chica... ...una chica abajo viéndome saltar... ...y haciendo unas fotos... ...y cuando aterricé... ...metí un... ...un chillido... ...que te sale... ...como me sale... ...al tocar tierra... ...y decir... ...estoy bien... ...que pasada... ...una excitación... ...subidón... ...y digo... ...estás bien... ...y yo sí... ...perfectamente... ...pero por qué has chiado tanto... ...y yo joder... ...pues de alegría... ...un tío no chilla así... ...de alegría... ...el momento más complicado de un salto... ...hay varios... ...no... ...bueno... ...no voy a hablar de momentos complicados... ...sino voy a hablar de momentos interesantes... ...uno es cuando te estás equipando... ...estás arriba... ...y te pones... ...y dices... ...bueno... ...ahora... ...sin que nadie me fuerce... ...a que soy saltador base... ...y me atrae todo esto... ...me encuentro en un punto y dices... ...joder... ...que hago yo aquí... ...que necesidad tengo yo... ...con lo que vien que esté tomando unas cañas por ahí... ...y te lo pasan... ...no dices... ...que hago yo aquí... ...lo diciendo... ...hay un momento interesante... ...otros al punto y no retorno... ...cuando dices... ...ready... ...set... ...go... ...y ya... ...tienes los pies en el suelo... ...pero tu punto de gravedad... ...ya ha vencido... ...ya... ...no hay retorno... ...ya sabes que... ...que el salto es inminente... ...ya has tomado la decisión... ...y ese punto es muy interesante... ...cuando fuimos a... ...saltar el... ...el veleta... ...que fui yo el primero en saltarlo... ...pues yo... ...destrepamos ahí... ...con crampones y tal... ...veo el... ...el sitio... ...y no necesito ni tirar una piedra... ...no... ...me dice... ...macho... ...aquí hay un salto... ...no sé... ...es un salto abajo... ...no puedo derivar... ...no puedo hacer mucho... ...pero... ...un salto hay... ...aquí... ...puede haber 100 metros fácil... ...y ya me veo ahí arriba... ...y voy a saltar hacia delante... ...y digo... ...joder... ...ya que estoy aquí... ...y ya me hice un mortal inverso... ...que pasa... ...que no has acabado de hacer la rotación... ...cuando ya tienes que tirar del pilotillo... ...o sea... ...no puedes hacer el mortal... ...estabilizar... ...y abrir... ...porque impactas... ...que es... ...haces el mortal... ...y al meterle el mortal... ...tiras del pilotillo... ...para que al acabar la rotación... ...ya esté el pilotillo fuera... ...y se abre la campana... ...entonces... ...es como muy rápido... ...y tienes que... ...pamelo... ...mira... ...hay que saberle del cuerpo... ...y a mí me estaba pidiendo el Veleta... ...que me hiciera un... ...un mortal inverso... ...un plato favorito... ...joder... ...lo mejor... ...lo mejor... ...el plato más rico... ...sin duda alguna... ...es el que te comes... ...cuando te lo has ganado... ...si computamos las horas... ...que he hecho en la cocina... ...o las que he hecho... ...en el monte... ...eh... ...la cocina... ...se lleva más del 99%... ...entonces... ...me da tiempo... ...hacer muchas cosas en la cocina... ...porque he hecho muchas horas... ...o sea... ...sin duda he hecho yo... ...más horas en la cocina... ...que Dani Moreno... ...escalando... ...por ponerte un ejemplo... ...¿no?... ...o cualquiera de esos machacas... ...¿no?... ...son... ...muchas horas... ...que he hecho yo en la cocina... ...me da tiempo... ...a mucho... ...claro... ...veis aquí a los machacas... ...tío... ...que entrenan todos los días... ...tal... ...el rocódromo... ...me dices... ...joder... ...es admiración... ...pero cierta envidia... ...no diciendo... ...joder... ...qué guay... ...yo soy cocinero... ...el base es un hobby... ...o lo que hago... ...un teatrón... ...lo que sea... ...y es robándole tiempo... ...al ocio... ...y a... ...y al sueño... ...pues yo nunca... ...con 40 años... ...nunca... ...sabré hacer eso... ...pero... ...pero si tengo mi motivación... ...de... ...de... ...de escalar... ...vale... ...que se adecúen a mi dificultad... ...el amigo Armando dice que... ...el salto base es un... ...conato de... ...de suicidio... ...no... ...te suicidas... ...y luego... ...te arrepientes... ...y te salvas... ...no... ...te salvas la vida... ...cada vez que... ...que aterrizas bien... ...se vive mucho... ...mucho... ...mucho... ...muy intenso... ...en muy poco tiempo... ...es... 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 ...es...